Se da la partida de la quinta del programa, inmediatamente Anzac busca la punta, en el segundo lugar se ubica por el medio Pancha la Brava, muy cerca gana terreno por afuera Tanta Leona que avanza, a continuación ha quedado Pulga Atómica, muy cerca Bruja de Oz, a continuación Metálica, ingresaron al poste de los últimos 900, en la punta marcha Anzac, en el segundo lugar Tanta Leona, en el tercer puesto cerca de la paranda se aprecia a Pancha la Brava, a continuación Pulga Atómica, luego Metálica, más atrás viene ubicándose Doña Pepa, Bruja de Oz, luego dejaron a Intergaláctica, han ingresado así al poste de los últimos 600, en la punta marcha Anzac, en el segundo lugar Tanta Leona, en el tercer puesto muy cerca lo hace por dentro Pancha la Brava, en la recta final, en la punta Anzac, segunda Tanta Leona que comenzó a acercarse por fuera, en el tercer puesto por el medio Pancha la Brava, último 150, en la punta Anzac y Tanta Leona comenzó a acercarse, en el tercer puesto lo hace Pancha la Brava, faltan 120, Anzac adelante, Anzac un cuerpo de ventaja, en el segundo lugar Tanta Leona, faltan 30, Anzac por dentro, Tanta Leona por fuera, dos en línea, Anzac y Tanta Leona, tercero en línea, Metálica, junto con Pancha la Brava, encima remata Doña Pepa, luego no es ausente, llegada de fotografía, en la quinta carrera de programa, entre el número 7 Anzac y el número 9 Tanta Leona, con Edwin Talaverano.